Una mujer se manifestó en el interior de los juzgados civiles de este puerto para exigir a la jueza Adriana Mota Picasso que lea su expediente jurídico y le devuelva a su hija menor de edad porque cuenta con la custodia de la pequeña. Reina Nájera Ramírez, manifestante, denunció que la jueza permitió que la otra parte en conflicto tuviera a su hija mostrando documentos sin especificar un domicilio donde pudiera estar la menor y sin mencionar las personas que pudieran cuidar de ella. El papá de la niña detalló mintió en el convenio celebrado en el juzgado segundo de la familiar porque existen documentos que lo señalan de haber proporcionado un domicilio falso para tener a la pequeña Sofía. Este hombre, la niña y la familia paterna viven en Tijuana pero desde hace cinco años se esconden allá. Ha dado domicilios falsos en las viviendas que señaló no ha sido encontrado porque lo niegan las personas que allí viven. La mujer tuvo que ampararse contra la resolución del juzgado segundo porque argumentó que el hombre rompió la ley, volvió al ministerio público y se estancó un poco el proceso. Ahora la jueza de lo primero no leyó el expediente y lo dejó ir, denunció. Este expediente detalló contiene pruebas psicológicas, el convenio pactado con la contraparte, los exhortos, documentos que avalan su asistencia por casi dos años al Instituto de Psiquiatría de Baja California para recibir terapia. Sumado al anterior, su hijo, mayor es reconocido en su plantel educativo con excelencia académica y cuenta con un trabajo estable. ¿Esto no demuestra que soy apta?, cuestionó. Esto se ha basado entre mentiras y mordidas. Ya estoy cansada, lo único que pido es justicia porque existe un escrito legal que me otorga la custodia, no compartida. Yo soy la custodia de Sofía y la jueza dejó ir al hombre que brincó la ley. Destacó. La manifestación se realizó en la planta baja de los juzgados que se ubican en la avenida Pedro Loyola, donde familiares y amigos acompañaron a la mujer en su lucha por obtener justicia. Jueza Adriana Mota Picasso, le pido por favor que lea mi caso. No puede ser posible que no se haya tomado el tiempo de leer mi expediente, un expediente completo donde le entrego exhortos, donde el señor Osvaldo ha mentido dónde se encuentra mi hija. Incluso le he mandado pruebas psicológicas mías, donde soy apta para tener a mi hija, porque me han pedido de todo, me he tenido que exponer, he tenido que hacer manifestaciones, he tenido que exponer mi vida. Le pido que sea justa. Para La Mira TV, César Córdoba.